Hola amiguitos, estamos aquí de vuelta en Five Nights at Freddy's 2 Siento que me van a pegar una violada increíble, ya que hoy no estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, lol Este no sé cómo se va, o sea, me da miedo, me da miedito, me da miedito Oh, 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 calma, calma, pueblo, calma, pueblo, calma, pueblo, calma, pueblo, calma, pueblo No me mates, no me mates, ok, tranquila Me van a violar, me van a violar, me van a violar Uy, mardito Tranquilos, tranquilos, tranquilos No prende, no prende, ah Shit, 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 bro, shit, bro No me mates, no me mates, ok Buena, buena gente, que buena gente, que buena gente Creo que ese es el niño, creo que ese es el niño Es el niño, me va a morir, me va a morir esta noche, o sea, es que yo sé que me va a morir Cuando yo sé que me va a morir, me muero Mira, mira, es que me va a morir, voy a morir Oh, men, creo que morí, creo que morí increíblemente muerto No, no morí, ¿verdad? No morí, no morí, bien, bien, bien Foxy, vete, vete, Foxy Bien, 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 esa técnica de no tocar nada siempre funciona Uy, no funciona, no, 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 no Oh, bien no me mato ese quien es? por favor, no hagan esto, no hagan esto pero quien hace estos juegos de verdad lo hice rápido, tranquilo, tranquilo, lo hice rápido lo hice rápido, lo hice rápido, tú sabes que lo hice rápido tú sabes que lo hice rápido, tranquilo uy, no, no lo hice rápido me lloraron, me violaron cogeme, cogeme al parido que es esto, que es esto, que es esto y esto? si hago la noche es que soy el melito vos osea esta super dificil osea asi como las noches de la 1 a la 4 fueron super fáciles esta es super dificil pero increiblemente ademas me dijeron que cuando se apagan las luces ahi es porque hay alguien moviendo si efectivamente hay alguien que esta ahi cargate esto coño cargate 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 es que es cuando, cuando tu eres cortes la gente no te mata, la gente no te mata tu eres muy buena gente, tu eres muy buena gente yo se que tu no me vas a matar yo se que tu no me vas a matar tu eres una cristiana de verdad vamos mierda 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 me mori no marico no me mate no me mate por favor puta vida men no me mates, no me mates, no me mates fui rapido bien, 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 bien estoy a nada de ganar estoy a malo de ganar coño esto es la muerte en persona de verdad puto niño, vete, 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 vete vete, 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 vete fitgerald 100 dólares con 50 hijos de puta aquí es verdad que me van a coger así durísimo por ese culito hermano esto es lo más agobiante del universo este es el niño porque hay marico oh shit bro este video va a ser lo más largo del mundo este es el niño y otro tipo aquí salen de la nada tranquilos mal hombre what que era eso desgraciados macho desgraciados va a ser muy muy rápido muy muy rápido en la vida niño vete 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 niño genial genial o sea me cago en el niño y me cago en la madre que no trajo el mundo de verdad muérete Foxy o sea muérete esto es increíble pero que mierda mierda macho estoy violado estoy violado voy a dejar que me maten voy a dejar que me maten ya estaba violado ya se me acabo la la musiquita esa yo prefiero morir justamente y sabiendo que voy a morir en vez de que me estén sorprendiendo por ahí no que voy a tomar un pequeño descanso y ahora vuelvo porque esto esto es muy jodido es muy jodido o sea muy jodido me cago en la puta mil millones de años es demasiado jodido pero espero que esta vez funcione la mierda es también me relaje y llame todo ok esto es casi imposible esto es ridículo weón o sea hay que ser muy muy rápido de verdad de verdad me cago en la puta me morí me morí o sea la mega eso fue trampa hermano eso fue trampa eso fue trampa si se me trancó el juego no jodas de pana se me olvida a veces se me olvida alumbrar al medio y al medio es que hay que alumbrar mas porque si no alumbras sale Foxy y Foxy te agarra el pescuezo y te viola te deja embarazado te da sida no es que si este juego no te da sida mira es que eres muy lechuga me morí porque no fui rápido si oh que miedo oh que miedo me asustaste mucho amigo que vale esta bien me van a coger de nuevo estoy viendo desde este momento mmm 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 pam param mmm mmm pam param me van a dejar embarazadito ah ah que ah 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 chica no quiero a tu puto ponqué de mierda macho maldito juego que se pega de bolas que me matan de bolas que me matan de bolas que me matan si si bien bien ah 20 malditos dolares bueno no importa no importa el caso es que termine el putisimo juego ah ahora una pequeña review de mi parte el juego es muy difícil muy complicado lo hicieron muy bien los creadores y que si querían hacer eso lo hicieron muy bien de maravilla porque porque basa su complejidad en que en la misma aleatoriedad del juego oh que para que para la simon pues nada osea llegan llegan tipos por un lado por el otro por adelante por detrás y y te cogen osea te cogen y te cogen rápida rápidamente la sexta noche tan fácil quedan desde la una hasta la cuatro no sabes como que bueno si y ya pasaba la puta noche pero ya desde la quinta noche que es otra cosa wow no se como explicarlo es demasiado difícil muy complicado estuve aquí estuve aquí cuanto cuanto dos malditas horas jugando esto osea es increíble dos horas desde que tomé el descanso osea wow no se puede pero mira mira ahora termina el juego ahora a menos que quieras cancer con sida si quieres eso juegalo pero si no no lo toques solamente dedícate a ver videos y ya ahora si les gusto el video ya saben que le pueden dar like y suscribirse porque creo que creo que lo merece y un compartir no estaria de mas porque ya creo que salio el golden eh creo que salio el golden freddy salio varios minijuegos salio mori mil veces y una y pues creo que me merezco un compartir ¿no? y lo trope en el semana bueno bueno y y y y y y y Gracias por ver el video.